¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Alarcón, arroba Shaspi en Twitter Y ya que apenas pasó la fecha en la que Martin McFly vino a visitarnos desde el pasado ¿Por qué no lo conmemoramos con... 7 razones por las que creemos que Volver al Futuro 2 predijo el futuro? 1. El primer presagio asertivo de Volver al Futuro 2 es la videollamada En la película, Needles, el personaje al que dio vida el bajista de los Red Touch Chili Peppers Contactó a McFly porque pierde su trabajo debido a una transacción En 2015 podemos hacer videollamadas sin problema Para ello existen aplicaciones como son FaceTime, Skype, en las que puedes videollamar incluso desde tu móvil Además de que ahora podemos pagar desde casa muy fácilmente 2. El segundo presagio son los lentes de realidad aumentada Pues lo que comenzó como un sueño es ahora una realidad Hoy en día se pueden adquirir lentes inteligentes en todos lados Como son los Google Glasses o los Smart Eye Glass Dispositivos de visualización que nos permiten hacer diversas cosas en nuestra cara No, no me refiero a eso, cochinotes Me refiero a que puedes googlear, hacer videollamadas, ver videos, ver imágenes o lo que se te ocurra Y todo a través de comandos de voz Porque por si no lo recuerdan, en la película les llegaba la llamada directamente a su cara O a sus lentes 3. No podían faltar los drones Y aunque la utilidad de estos amiguitos robots en la película en realidad es distinta Como grabar conciertos desde las alturas Grabar películas y hacer escenas súper dramáticas Transportación, espionaje, ataque o cortarle los dedos a Enrique Iglesias En la película los drones sacaban a pasear a tu perro Dime, ¿no sería genial poder sacar a tu perro a pasear desde tu casa con tu dron? 4. La comida Y a pesar de que el horno de microondas ya tiene mucho tiempo en el mercado En la película se utilizaba el hidratador Y en 2015 nos es posible hacer pizzas desde el microondas ¿Para qué necesitamos un hidratador? Se utiliza este electrodoméstico de una forma tan casual como en la película Nos prepara comida casi al instante y hasta tenemos versiones táctiles 5. Las tablets Otro acierto de volver al futuro 2 Ya que en la película a Marty le piden una donación para la torre del reloj Vía electrónica Al parecer el sujeto le acerca a un dispositivo tipo tablet Donde podrá hacer su donación Como lo podemos hacer ahora con nuestro pulgar, tarjeta de crédito O lo que sea desde nuestra tablet O celulares 6. Otro presagio que en realidad todavía no se termina de cumplir Son las patinetas voladoras Y aunque a pesar de eso existen actualmente algo llamado hoverboards Que es como se llaman las patinetas voladoras en inglés Estas tienen llantas y nos transportan por todos lados Si lo sé, te ves ridículo en ellas Pero la verdad son bastante divertidas Y además están a punto de terminar de inventar las verdaderas patinetas voladoras hoverboards Pero estas funcionan a través de magnetismo en un campo especial A diferencia de en la película que las podías utilizar en cualquier lado Excepto en el agua 7. La ropa Y a pesar de que actualmente nuestra ropa todavía no puede secarse sola O ajustarse automáticamente Tenemos ropa loquísima de los ochentas Así es, las modas vuelven Y la ropa que utilizamos hoy en día No es de lo más común que digamos Además los tenis que utiliza Marty en la película Ya fueron inventados por la marca Nike Que son los mismos que la hicieron en la película Claro que esto fue a consecuencia de que Bueno, salió en la película Y bueno, Volver al Futuro nos sigue encantando Y nos seguirá gustando durante mucho tiempo A pesar de que ahora el futuro está en el pasado Debo admitir que yo soy un ferviente fan de Volver al Futuro Así que probablemente después haga otro topcillo sobre Volver al Futuro Algunas cosas que no sabías o algo que se me ocurra Mi nombre es Alberto Alarcón Arroba Shazfit en Twitter Recuerda darle like a este video Comentar y suscribirte si no lo has hecho Y yo te estaré viendo en el próximo video See ya Chau Chau